Mi abuela decía que el cuerpo es como una máquina, que cuando uno se levanta tiene que colocarle gasolina para que funcione perfectamente durante el día. Por eso la propuesta de hoy de Cocina al Toque es un desayuno super equilibrado, muy saludable y muy rápido. ¿Nos acompañas? Para esta preparación vamos a utilizar arroz grano grueso hervido, cerezas, ciruelas y arándanos y frutas frescas de estación, ralladura de naranja, pasas y almendras, yogur y azúcar integral. Rápidamente voy a contarles cómo preparé el arroz. El arroz simplemente está hervido. Una taza de arroz por tres de agua, en agua a partir de agua hirviendo, sin sal y sin nada. Simplemente hervido. Una vez que está cocido, alrededor de 20-25 minutos, lo pasamos, lo colamos y lo pasamos por agua fría para enfriarlo. Y queda de esta forma, bien desgranado. Vamos a ponerle también a nuestro arroz cualquier tipo de fruta fresca que haya mercado. Ciruelas, duraznos, manzana, banana, todas las frutas bien de esta temporada. Vamos a condimentar con ralladura de cáscara de naranja, también puede ser de limón, una buena cantidad de azúcar integral u orgánica y yogur natural. O, si no conseguimos, puede ser yogur con sabor a vainilla. Mezclamos bien. Vamos a servir en una copa, pero es importante que este arroz se refrigere en la heladera alrededor de media hora, una hora antes de comer. Este arroz se puede preparar el día anterior, conservarlo en la heladera y comerlo en el desayuno siguiente. Vamos a finalizar con algunas pasas de uvas y almendras y espolvorear con un poquito de cacao amargo o también puede ser canela. Delicioso, para que los chicos lo saboren y para que comiencen un día con toda la alergia a un buen alimento. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!